Hola queridos amigos de Clave7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy volvemos a mi tierra, a Galicia, para hablaros de Penas de Rodas, solsticio de verano, santuario astronómico. Penas de Rodas es un espacio natural situado en Euteviro de Rey, Lugo. Está a 620 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga una capacidad privilegiada respecto a otras zonas, ya que funciona como una penillanura sobre Aterrachá. Actualmente Penas de Rodas es un lugar de descanso y ocio. Además de otorgar tranquilidad, también llama la atención turística. Esto es por sus extrañas formaciones graníticas, las cuales son como dos enormes bolos sobre Marroca y parece que estén a punto de caer. Varias investigaciones elaboradas hasta el momento fijan la orientación de Penas de Rodas hacia la puesta del sol en el solsticio de verano y la salida solar en el solsticio de invierno. Se trata de un lugar considerado de culto desde hace siglos. Algún estudioso del terreno considera que las rocas de piedra podrían haber sido utilizadas como estación astronómica para la predicción de fechas importantes del ciclo agrícola y por lo tanto a modo de calendario para los habitantes de la zona. El nombre de Penas de Rodas, piedras de los círculos, se debe a la ubicación natural en el lugar de dos moles graníticas, bolos de disyunción, que desde su elevado emplazamiento a 620 metros, como os dije antes, dominan una amplia panorámica de la penillanura de la terra chá, de gran valor agropecuario. Ubicadas en el monte, en medio de un pinar, es un lugar propicio para el descanso y el ocio. El origen de este tipo de formaciones se basa en la acción biogeoquímica del agua sobre la piedra granítica y es típico de Galicia y al norte de Italia. Sin embargo, es mucho más hermoso imaginar que estamos delante de la obra del diablo o de algún trasgo burrón que, según cuentan en Galloso, aún están esperando por hombres capaces de moverlas. A juicio de varios historiadores, la estructura que conforman las ciclopias roas de Penas de Rodas no trata más que simbolizar el matrimonio entre el sol y la tierra. Otras versiones y creencias, sin embargo, apuestan por referirse a una formación natural compuesta por dos enormes piedras de granito, esféricas y asentadas sobre bases de pequeño tamaño. El conjunto da la sensación de jugar un equilibrio forzado, ya que las piedras parece que saldrán rodando más tarde o más temprano. Penas de Rodas es un lugar de elevado valor simbólico y carácter sagrado, que también está rodeado de petroglifos, mamoas, castros o yacimientos romanos. Mamoas, para los que no seáis gallegos, son dólmenes. Todo un escenario idóneo para el interés de el viajero aficionado a la historia, sin lugar a la duda. Si ha de escoger un día para visitarlo, resulta recomendable hacerlo el 21 de junio, día del solsticio de verano, cuando el sol alcanza su máxima posición boreal, la máxima inclinación norte y sur con respecto al ecuador terrestre. Dos teorías sobre su origen envuelven a estas dos moles graníticas situadas en las cercanías de Euteiro de Rey. Por una parte se considera un capricho de la naturaleza, talladas por el viento y la lluvia. Por otro hay factores que llevan a la creencia que fue el hombre hace más de 2000 años el que situó las rocas en su ubicación actual. La teoría que afirma que Penas de Rodas es una construcción artificial se basa en la orientación de las rocas, coincidente con la puesta del sol el día del solsticio de verano, además de las marcas de manipulación en las mismas. Siendo así, las moles formarían un gigantesco calendario solar. Por su cercanía a la ciudad romana de Lugo y por su exactitud en la orientación se supone que su origen sea romano. Vamos ahora queridos amigos de Clave 7 con el solsticio de verano en Penas de Rodas. Las Penas de Rodas podrían haber sido utilizadas como estación astronómica para la predicción de fechas claves del ciclo agrícola en consecuencia para establecer un calendario. Solsticio es un término astronómico relacionado con la posición del sol en el ecuador celeste. El nombre proviene del latín solstitium, sol sistere o sol quieto. Las Penas de Rodas son dos enormes piedras de granito, casi perfectamente esféricas, asentadas solo sobre bases muy pequeñas, que parecen estar a punto de caer rodando, lo que impresiona bastante al acercarse a ellas. Bueno, ya os estaréis fijando en ellas en las fotos que acompañan mi exposición. El nombre de Penas de Rodas, piedras de los círculos, se debe, como os dije antes, a la ubicación natural en el lugar de dos moles graníticas, que se llaman bolos de disrupción, que desde su elevado emplazamiento, 620 metros, dominan una amplia panorámica de la penillanura de la Terra Chá, de gran valor agropecuario. Ubicadas en el monte, en medio de un pinar, es un lugar propicio para el descanso y el ocio. Se cuentan varias leyendas sobre el lugar, que hacen referencia a las grandes piedras, de forma redondeada casi perfectas. Una de ellas cuenta que una de las dos piedras está llena de alquitrán, y si se rompiese se inundaría toda la zona. La otra comenta que una de las piedras está llena de oro, y el que lograse romperla lo encontraría sería rico. En el lugar se celebra la concurrida romería de penas de Rodas, el domingo anterior al 12 de agosto. El origen de este tipo de formaciones se basa, como os dije, en la acción biogeoquímica del agua sobre la piedra granítica, y es típico tanto de Galicia como del norte de Italia. Bien, quiero hablaros ahora de los garabolos como centro. El centro geométrico del Castellum de Ciricine, en el Alto de Garabolos, ese lugar reciba hoy en día los topónimos de Garabolos o Garaballa. Ambos nos dan idea de su antigüedad y de su posible existencia en el momento de la colonización del territorio por las tropas de Augusto. Garabolos y Garaballa comparten un mismo origen etimológico, carabolis, bólido de piedra, piedra caída del cielo, meteoro. La presencia a escasos kilómetros del centro de Garabolos, en Galloso de Eutebio de Rey, del doble tótem de las penas de Rodas, con un posible altar asociado a él, y que posiblemente relaciona el centro del Castellum Ciricine, círculos trazados con compás, con los dos príncipes copóreos enterrados en Lucus Augusti en el siglo I d.C. y los dos monumentales callaos, posiblemente los bólidos de Galloso fueron un santuario asociado a ese centro y a sus príncipes. ¿Es pena de Rodas un santuario astronómico? Modestas investigaciones astronómicas sobre la orientación de las penas de Rodas apuntan a que éstas se encuentran orientadas hacia la puesta del sol en el solsticio de verano y la salida solar en el solsticio de invierno, y según el horizonte del lugar se puede argumentar que las penas podrían haber sido utilizadas como estación astronómica para la predicción de fechas claves del ciclo agrícola y en consecuencia para establecer un calendario. Ciricine, territorio del pueblo cóporo, tenía una enorme importancia como proveedora de recursos agropecuarios en la Galacia Romana. Los solsticios son fechas importantes pues indican la entrada al verano e invierno. El solsticio de verano alrededor del día 22 de junio es el día con la noche más corta, más horas solares, mientras que el solsticio de invierno alrededor del día 21 de diciembre es el día que tiene la noche más larga. El conjunto pena de Rodas cuenta además de los dos enormes callaos con otras rocas complementarias con formas muy evocadoras. Situada hacia el oeste de las principales, una conforma triangular que se asemeja a un fiel o mira y que señala la dirección exacta de la puesta del sol en el solsticio de verano. Y en dirección este los restos de una grada semicircular permite sugerir el lugar donde la puesta del sol del solsticio puede ser observada por los asistentes en ese momento mágico tan señalado. El círculo de mayor tamaño posee un radio de 100 codos aproximadamente 44,4 metros y el menor de 50 codos. La relación entre la roca de forma triangular situada al oeste y la grada en forma de arco situado al este se establece por las líneas de fuga trazadas desde la mira de piedra y pasando por el centro de los bolos. Estas líneas de fuga delimitan la forma del arco de la grada de observación. El conjunto posee una exacta geometría y aún son observables partes de sus elementos principales. Bien queridos amigos de clave 7, vamos ahora con las leyendas que se cuentan. Cuenta la leyenda que una de las rocas está llena de oro y que atestaría de riquezas y tesoros a quien fuera capaz de romperla, aunque esta hazaña tiene una pequeña pega y es que la otra, la otra roca estaría llena de alquitrán y si fuera partida por algún casual la comarca se vería inundada por esta sustancia. Frente a este dilema de cuál sería la roca de las riquezas y cuál la del alquitrán, los lugareños han tenido siempre un cierto respeto. Hay variantes a esta leyenda. Aseguran que en su interior cada una de las piedras contiene un secreto, que los druidas conjuraron las dos erónomes esferas y con sus poderes introdujeron en ellas una fuerza mágica y tan poderosa que nadie se atrevido a definirla jamás. Y hay quien dice que si esa roca se partiera por los motivos que fuera y la energía de su interior quedara liberada, el mundo conocido sufriría una metamorfosis profunda. Pero lo realmente asombroso es que las dos esferas están situadas de tal manera que durante los primeros días del verano el sol de la tarde de Cer cuando va cayendo en el horizonte forma un canal de luz dorada que penetra entre ellas. Y en el de invierno es al amanecer cuando se produce este fenómeno. Y cuenta la leyenda que durante los días del solsticio de verano, alrededor del día 22 de junio y los seis siguientes, cuando los días son más largos y las noches más cortas, llegas hasta allí y un atardecer deposita sobre el altar que hay delante de ellas una ofrenda de flores, frutas y conchas de mar en honor a los dioses y permites que ese rayo te alcance, el aire gira, la luz te envuelve y es como si los dioses te aceptaran y te bendijeran. Con motivo de la leyenda se celebra una romería en el lugar cada año el domingo antes del 12 de agosto. El poeta Manuel María le escribió un poema a pena da rodas. En galloso, ollando, achá, hay dúas penedas ergueitas. Semellan no ser verdad, redondeces tan ben feitas. As penas de rodas son dous ollos alucinados que espían con atención os seidos máis alonxeados. Si ambas penas se desfán, arde comundo un tesouro. Una pena ed alquitrán, a outra un atrave de ouro. Non sodes non cantería ou penas de encantamento. Temo que calquera día vos poida levar o vento. Bien, queridos amigos, traducido al castellano es algo así como Engalloso, mirando, achá, ha ido a rocas levantadas. Parece que no son ciertas las redondezes tan ben hechas. Las rocas de las ruedas son dos ojos alucinados que espían con atención a los lugares más alejados. Si ambas rocas se deshacen, arde con el mundo un tesouro. Unas rocas da alquitrán, la otra un filón de oro. Non sois non cantería ou rocas de encantamento. Me temo que cualquier día os pueda llevar el viento. El nombre antiguo penas de roda Tiene una profundidad y una simbología que se pierde con el castellano. Penas de roda Y aún más aún con el plural penas de rodas La roda, rueda, cosa circular o círculo formado de cosas o personas Disco del sol o de la luna Es quizás uno de los símbolos más utilizados en todas las civilizaciones En este caso podría ser la concepción del tiempo cíclico La rueda del año, la rueda del tiempo El nombre mismo de la rueda, rota, evoca inmediatamente La idea de rotación Y esta rotación es la figura del cambio continuo Al cual están sujetas todas las cosas manifestadas En tal movimiento No hay sino un punto único que permanece fijo e inmutable Y este punto es el centro Esto nos reconduce a las concepciones cíclicas De la que os he dicho antes unas palabras El recorrido de un ciclo cualquiera O la rotación de la circunferencia Es la sucesión Sea en el modo temporal Sea en cualquier otro modo La fijeza del centro es la imagen de la eternidad Donde todas las cosas son presentes En simultaneidad perfecta La circunferencia no puede girar Sino en torno de un centro fijo Y hasta aquí queridos amigos Esta maravilla que es pena de rodas Como podréis ver en las imágenes que van pasando Sucesivamente mientras os hablo Y como siempre a mi me podéis encontrar en los siguientes blogs En el blog misteriosdeantonioceniza.blogspot.com En el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com En el blog leyendasceniza.wordpress.com Y en el blog misteriosleyendasdegaliciayastorias.wordpress.com También me podéis encontrar en mi propia página web La de Antonio Ceniza Que es antonioceniza.6t.net Y como no, en dos programas que codirijo como son María y Ceniza Misterios Pozca Radio Y Misterios de las Noches Gallegas Pozca Radio También me podéis encontrar en mi propio programa Que dirijo y presento Que es Ceniza de Amorte Pozcas Un fuerte abrazo al director Fernando Álvarez Y a Josefín y al resto de mis compañeros Y como no, a ustedes queridos amigos de Clave 7 Y nosotros nos vemos en el siguiente programa ¡Gracias!